¿Qué pasa si los menores de 4 años tienen que utilizar un sistema de retención infantil? Y los menores de 4 en sistema de retención infantil como los que tenemos acá. Hay 5 categorías, 0, 0+, 1, 2 y 3. Son los 5 grupos que tenemos de sistema de retención infantil. El 0 y el 0+, es hasta el año aproximadamente, año, año y medio. Después pasamos a las sillas del grupo 1, que es hasta más o menos los 19 kilos. Y después tenemos el grupo 2, que es hasta los 25 kilos o 4 años. Y después tenemos el grupo 3, que entre los 4 y los 6 en adelante, que vendría a ser un booster sin respaldo para que los niños estén bien sentados. Los famosos huevitos son los del grupo 0, 0+, que vamos a tener que llevarlos en sentido contrario a la marcha. Esto que significa los niños mirando hacia atrás. ¿Por qué? Por más que el nene llore, por más que la mami lo quiera ver, le quiera dar el juguete, la leche, no nos importa esto. A nosotros lo que nos importa es la seguridad. ¿Por qué tienen que ir hacia atrás? Porque lamentablemente, físicamente, su cuello no está desarrollado al 100%. Entonces cualquier frenada, cualquier impacto que podamos tener en el vehículo, si va mirando hacia adelante, lo primero que va a hacer es cabecear hacia adelante, entonces le puede provocar una lesión. Se dice que hasta el año y medio o dos años, sí o sí debería ir hacia atrás en su sistema correspondiente, en el grupo 0, 0+, después ya pasaríamos a una silla como la que tenemos ahí, que es el grupo 1, que va más o menos hasta los 4 años. Tiene un arnés que agarra al niño a la silla, cosas que tenemos que tener en cuenta en la colocación y ya después pasamos a partir de los 4 años hasta los 6 al booster con respaldo, que es el grupo 2 y después pasamos al otro grupo, que es el grupo 3, que es el último, que es a partir de los 6 años hasta los 12 y que es como un booster pero sin respaldo, que esto ya directamente utilizamos, el cinturón de seguridad del vehículo pero con esto ¿para qué? Para que le calce como tiene que ser. Lo primero, la homologación técnica, sea cual fuera, del país que fuera, no importa. ¿Por qué? Porque esto nos va a demostrar que la silla, en cuanto a un impacto, como te decía, no va a salir volando y va a cuidar y proteger a nuestro bebé. Una vez que sabemos que la marca y la silla que yo voy a comprar está de acuerdo a la normativa internacional, bueno, probarla en el vehículo. ¿Sí? Porque muchas veces hay sillas que son muy grandes, que son pesadas, son muy bonitas, pero cuando yo voy con mi auto me queda incómodo o me queda grande. Bien, fundamental, una vez que yo sé que la silla está homologada, cuando voy a comprarla, ir con el auto. Y si puede ser con el bebé, mejor. Obviamente, si es un recién nacido no lo voy a llevar, pero en el caso que ya sea un nene de 2 años, un año y medio, en adelante, que ya tengo que cambiar el sistema, llevarlo y tratar de que los 3 sistemas funcionen correctamente. Esto es fundamental a la hora de tener en cuenta, más allá de la correcta colocación. ¡Gracias!